El Señor nos bendiga abundantemente a cada uno de nosotros en este viernes especial para nuestras vidas. Escuchamos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, versículos del 26 al 37. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos, lo que sucedió en tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían. Se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían. Compraban y vendían. Sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida, la perderá. Y quien la pierde, la conservará. Y les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra abandonada. Seguimos con esta catequesis que Jesús está desarrollando junto a sus discípulos. Siempre a raíz de preguntas que van surgiendo en el caminar evangelizador de Jesús. Les presenta dos ejemplos importantes en el caminar del pueblo de Israel. Noé, Lot. Dos momentos especiales en los cuales la humanidad se olvidó absolutamente de Dios. Trataron de vivir lejos del proyecto de Dios. Lejos de los ideales de Dios. Pero les presenta Jesús. Igual está surgiendo hoy a la venida del Hijo del Hombre. No les interesa Dios. No se preocupan por Dios. No van caminando con los ideales de Dios. Eso también significa para hoy. Vamos caminando lejos de Dios. El mundo va caminando como que si no existiese Dios. Si queremos poner el ejemplo de la misma pandemia. Se ha retirado a Dios de hospitales y queremos que Dios nos ayude. Se ha retirado a Dios de escuelas. E incluso se ha dicho que ni a la iglesia hay que venir por la pandemia. ¿Cómo vamos caminando entonces? Lejos o cerca de Dios con el proyecto de Dios. Comían, bebían, se casaban, caminaban, molían, etc. Como en tiempos de Lot, como en tiempos de Noé. Se aleja Lot de las ciudades y la situación cambia. Porque está representando al Dios. Muere Jesús en una cruz. Y en la hora de su muerte solo incluso empiezan a decir. Realmente este hombre si era hijo de Dios. Como quien quiere lavarse las manos como Pilato. Para poder decir nosotros no tenemos la culpa. Pero queremos continuar de igual manera. Tenemos que entonces ver lo que Dios nos da. El Hijo del Hombre lo que nos viene a enseñar. El Hijo de Dios lo que nos viene a instruir. Para poder caminar hacia Dios. No olvidarnos de Dios en este mundo. Sino caminar según Dios en este mundo. Que estas lecturas hermanos y hermanas. Nos ayuden a cada uno de nosotros. Para irnos acercando cada vez más a los ideales de Dios. Construir con los ideales de Dios nuestra propia vida. Para no alejarnos de Dios. Cerca de Él. Y algún día podemos compartir con Jesús su propio cielo.